En pleno marchitar de mi dulzura de pronto aclarece Estando a un paso de extirpar el corazón ella aparece Sepulto mi desamor con sus encantos impalpables Derroto mi gran temor de abrir el pecho para amarse Ahora voy tras la frase que defina un gran enlace Mientras sirvo como lienzo y ella plasma el desenlace Tanto se me otorga acompañarle me honra Tocar la noche y su dorso al mismo tiempo que me nombra Yo como sentido cobra hasta que haber poder llegado Su llegada inesperada hizo el momento indicado Su atributo es arena y mi alma camina descalza Mis prejuicios al amor de Genproff un balón tan alza No diré que eres mía pero si de mis ojos Mary acabo dormido cuando dice Check yeah daddy No amanezco con 10 versos su aroma me impregna Me dirijo a acabar para hallar la nota correcta Alguien igual sé que no voy a encontrarme Voy contra el viento no importa que me desarme He enfrentado mi temor a un solo loco Alguien igual sé que no voy a encontrarme Voy contra el viento no importa que me desarme He enfrentado mi temor a un solo loco Como aquello que me has dado sin gastar un solo signo Don't know everything about us all the people around And I don't care if I'm the steny cause we wanna be damn Es dueña de mi romance del instante que pinto De los cantos de un sorcial que ya daba por extinto En una piedra clávalo las nubes me sugieren La tierra será testigo de un amor que nunca muere Un cuaderno cobra vida y una pluma agonizante Están bebiendo manantiales de momentos fascinantes Que sabe de nuestra historia el que no está bajo mi carne Ellos nunca entenderían hoy por qué quiero quedarme Alguien igual sé que no voy a encontrarme Voy contra el viento no importa que me desarme He enfrentado mi temor a un solo loco Alguien igual sé que no voy a encontrarme Voy contra el viento no importa que me desarme He enfrentado mi temor a un solo loco Basta Por esta noche cierro la puerta Me pongo el saco Guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti Mentir sobre tu paladero Cuerpo que me adentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!